Música Bueno, estamos con Nicolás Estefano de la Radio Fe Cooperativa Nací en Necochea el 15 de marzo de 1978 Fui a la primaria, fui a la escuela número 4 Manuel José Mariño, me acuerdo el nombre todavía Después hice la secundaria en la técnica 3 Después estudié comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata Y profesorado de Historia acá en el Instituto 163 Acá, 163, profesorado de Historia, fue lo último en lo que me recibí Durante, en realidad a la radio uno llega desde que la escucha Todos llegamos a la radio de alguna manera Porque es una forma de comunicación que creo de las más cercanas Porque uno puede aprender la radio en cualquier lugar Entonces llegué de esa manera a la radio Y siempre me interesó, siempre escuché radio Me gustó el mundo de la radio, jugué a hacer radio Y el primer día que hice radio me lo acuerdo porque fue para un cumpleaños mío Fue el 15 de marzo del 2006 En FM Ambient se llamaba en ese momento Hice mi programa de radio que se llamaba Es lo que hay Y ahí empecé, así que hace ya 12 años que estoy dentro del mundo de la radio Uy, hermosa Tuve la posibilidad de juntar los dos mundos De dar clase y trabajar en el formato radial Porque trabajé como capacitador en algunas escuelas A través de talleres de radio Porque queríamos que la radio es una forma de enseñar también O sea, la simulación de la radio que genera el ámbito de producción radial De simular un programa radial Nos parecía que era una manera también de comunicar Donde los chicos en las escuelas no solamente son como receptores de la información Sino que se apropian de la información y se convierten en comunicadores Que me parece que es el paso superior que existe Uno aprende algo y cuando lo comunica Creo que cierra un círculo de aprendizaje muy importante Cuando uno comunica lo que conoce Lo que sabe Y logra en otra persona algo A mí me parece que es el proceso de aprendizaje más interesante Sí, sí, realmente fue una experiencia increíble Y muy satisfactoria porque se trabajó en escuelas rurales Lo cual es mucho más satisfactorio Porque son escuelas que por ahí no tienen acceso a un montón de información O de medios O no se sabe qué sucede Y realmente en las escuelas rurales suceden muchísimas cosas Inclusive algunas más de las que suceden en las escuelas urbanas Realmente fue una experiencia muy rica Aprendí mucho Y ofrece muchas posibilidades De las nuevas tecnologías Y las nuevas redes de comunicación Hoy es mucho más fácil hacer radio Hoy con un podcast Tienes una conexión de internet Un micrófono Una buena computadora Y podés salirle al mundo No solamente como nació las primeras FM que se escuchaban en un barrio No, ahora salís al mundo Y te escuchan en cualquier parte del mundo Gracias a la tecnología Es genial y a la vez también es peligroso Porque a veces uno no cae a conciencia de lo que genera cuando está comunicando La comunicación es una responsabilidad muy grande también Porque no se puede decir cualquier cosa Porque estás llegando a otra persona Y estás generando algo en otra persona Que no conoces Que no la ves Realmente es una responsabilidad Creo que ofrece muchísimas más alternativas de comunicación Gracias a las webs, las aplicaciones en celulares, internet Y hace que estemos comunicados continuamente Pero también muchas veces Muchas veces genera cierta pasividad Que es que yo me informo de las cosas Y ya con eso yo creo que hice algo ¿No? Reniego, comento algo en Facebook Digo algo Y yo ya creo que socialmente me involucré Pero nunca salí de la comodidad de estar dentro de las redes ¿No? Que pasa mucho eso hoy Sí, la gente cree que se involucra de forma ciudadana Cuando comenta algo en Facebook Y dice, ah ya está, yo comenté algo Ya me involucré, ya dije lo que pensaba Y realmente la ciudadanía transforma las cosas en la calle justamente No solamente a través de las redes sociales Por eso creo que es una paradoja interesante Que requiere, requiere formación Requiere educación Requiere aprendizaje Y requiere mucha responsabilidad Creo que la radio justamente gracias a estas alternativas tecnológicas que vos recién nombrabas Se sigue Se ha podido allornar ¿No? Hoy uno puede Este Escuchar radio En todos los formatos En Instagram Por ejemplo Las radios Suelen compartir Fragmentos de programas Lo más importante que hace Que aunque no hayas escuchado el programa En algún momento quizás Esa información te atraviesa Porque te encontrás con una historia de Instagram Que son 40 segundos Del bloque de un programa de radio ¿No? De una entrevista O sucedió algo interesante O algo importante Este Creo que todas las generaciones De alguna manera Desde sus medios Más accesibles Hoy los chicos Chicas tienen El celular como Algo incorporado a su cuerpo prácticamente Entonces Este Siguen conectados A través de la radio Sigue siendo Todavía creo Una de las herramientas Más importantes De comunicación Sí, sí Creo que es nuestra responsabilidad Integrar a los más jóvenes Porque justamente Eso es lo que permite Que la cosa evolucione Si seguimos Los viejos Siempre Al mando De estas cosas Este Los jóvenes Los perdemos Y las grandes transformaciones Las generan las juventudes Este Justamente Son los jóvenes Los que traen Esas nuevas inquietudes Son los jóvenes Los que nos interpelan Son los jóvenes Los que nos piden Que el mundo Los incluya Y son ellos El motor de la transformación Los viejos En el momento Nos quedamos en el tiempo Podemos seguirlos un poco Pero Son ustedes Los que siguen el camino Y las próximas generaciones Y las próximas generaciones Y creo que Cada vez más Tiene que haber más lugar Para los jóvenes Y creo que está habiendo Lugares para los jóvenes La radio sigue siendo Un lugar Que da esa posibilidad ¿No? Por esos nuevos formatos Que te decía Ustedes pueden hacer radio Tranquilamente Desde su casa Desde su celular Este La radio es una forma De comunicación No solamente Este Un aparato Es una forma De comunicar Que tema Se engancha un poquito Con lo que hablaba recién Se ha complejizado De alguna manera Porque la información Si bien está Cada vez más accesible Está accesible la información La información Nos atraviesa continuamente Estamos atravesados Por la información De que levantamos Y nos acostamos En distintos medios Y creo que También se ha tornado Compleja ¿No? Porque justamente Lo que se ha puesto En juego hoy Que es lo que está En discusión Que es lo que Está en crisis Es justamente Lo que se comunica Y cómo se comunica ¿No? Es cómo se usan Estas nuevas formas De comunicación ¿Eh? Está muy en moda En escuchar a ustedes Una frase Que es la posverdad Yo conozco la verdad La verdad Es lo que sucede Lo que Decía Aristóteles Que es la correspondencia Entre lo que pienso Y la realidad O sea Yo pienso algo Y la realidad Me lo comprueba No no importa Que las cosas se comprueben Eso es lo peligroso No importa Que nos informemos Y que a mí Me digan algo Y que yo crea Eso que me dicen Y no importa Si eso es verdad o no Lo importante Que justifique Lo que yo pienso Que sea parecido A lo que yo pienso Y lo que pensamos Hay que ver Si lo pensamos nosotros O quieren que pensemos eso Porque no nos olvidemos Que los medios de comunicación Pertenecen A empresas Esas empresas Ganan dinero Esas empresas Tienen un poder Y que lo quieren Seguir teniendo ¿No? Y que quieren Que la gente Siga consumiendo Y la gente Siga pensando De acuerdo a sus intereses ¿No? Entonces ahí Ahí está la cuestión Estamos súper comunicados Pero Tal vez estamos perdiendo El El criterio El juicio crítico No analizamos ¿Eh? Le recibimos una información Pero nunca la masticamos La procesamos A ver si esto es verdad Si esto es una verdad Y nos compartimos Nos llega una información No sé Como es ahora Un meme O una foto Y decimos Esto es verdad Yo lo comparto Y eso se comparte Y se comparte Y se comparte Y después Si eso se comprueba Que es mentira A mí no me importa Porque ya estaba de acuerdo Con lo que yo pensaba Eso es la posverdad Eso es la posverdad No hay juicio crítico No hay análisis Si esto es verdad o no Lo que importa Es lo que dice No sé si eso es verdad Uff Es también complejo eso Porque Cuando vos planteas Voy a hacer un programa de radio Lo que sea Justamente pensás ¿Qué tipo de programa voy a hacer? ¿A quién se lo voy a ¿A quién pienso que se lo voy a comunicar? Y hoy creo que Desde mi punto de vista Y lo que me ha pasado A lo largo de la historia De hacer radio Yo hice distintos formatos De programa de radio Yo empecé más que nada Por ahí en el humor Después ya me fui involucrando Más en la noticia Y después fui un poco más En el periodístico Ahora logré Poder combinar Esas dos cosas ¿No? De analizar la realidad Desde el humor De la crítica De la ironía Lo que yo me parece Que tenemos que buscar Es justamente eso Que hablaba recién Tratar de romper esos cercos ¿No? De que plantean Los grandes medios De comunicación Y tratar de De que la comunicación Sea lo más popular posible ¿A qué me refiero De popular? Que la mente represente Lo más cercano a la realidad A la realidad De los que no tienen voz ¿Sí? A la realidad De los que No llegan a A tener la posibilidad De decir lo que piensan ¿No? Los que no tienen el poder Podemos decir ¿Eh? Este Yo creo que por ese lado Democratizar la comunicación Que desde una perspectiva de género De igualdad de género Sobre todo Creo que ese es el camino Considero Que Me parece que El feminismo Es la evolución Inevitable Que requiere la humanidad Porque La lucha feminista Me parece que es la más Igualitaria Por lo menos Con sus vertientes Con sus errores Como todo proceso Este Pero considero Que es la más Igualitaria Y justamente El cooperativismo Por eso también Famos parte de una cooperativa También es la alternativa Ante un mundo Que además individualismo Cada vez más Exclusivo Cada vez más Injusto Más antidemocrático ¿No? Lo estamos viendo En América Latina Que el mundo Está girando Por un lado Un tanto antidemocrativo Creo que la responsabilidad Hoy de los medios Cooperativos Alternativos Como este Es justamente Llevar esas voces De los que no la tienen 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 No solamente Como un hombre grande Que sabe más Que ustedes No Como una manera También de comunicarnos De ser para ustedes De involucrarlos De entenderlos ¿No? Entendernos Si, si, si Estoy abierto a los nuevos formatos Lo que te decía recién De lo que es Las nuevas redes sociales Instagram Facebook Twitter Todas esas cosas Que hoy la radio Requiere para estar presente ¿No? Continuamente estamos Replicando las notas O subiendo Segundos de filmación Se hizo mucho De filmar en el estudio De radio Pero entienden Puede romper un poco La magia Pero también es otra forma De que la gente Se haya enganchado A la radio Si, si Realmente que No hay que cerrarse No hay una sola forma De comunicar Y como decís No hay un solo lenguaje Y el lenguaje Es una construcción social Que se va Deconstruyendo justamente Se va transformando Se va acomodando Las exigencias De la época A las necesidades De la época A los nuevos códigos De la época Si no Seguimos hablando Como en el medio Por suerte Ustedes vienen Incorporando nuevas palabras Y cosas Que debemos Aprendiendo Que era el esquede Que era todas esas cosas Así que Porque está bueno saberlo Porque no se llama Cualquier cosa No, porque Son nuevos códigos Seguramente habrán Dicho lo mismo De nosotros Los más viejos De nosotros Y así sucesivamente Siempre Siempre Lo nuevo Genera En principio El rechazo Del miedo ¿Qué es esto? No lo entiendo No lo conozco Lo rechazo ¿No? ¿No? ¿Viste? Entonces no Hay que entenderlo Y comprenderlo Es donde viene Por qué viene Y hay que aceptarlo Es así Hay que aceptarlo ¿Qué tema es ese? ¿Qué tema es ese? Sí, porque uno A veces no se da cuenta Y sucede Que uno Que dijo algo O laboró Un programa O una columna O analizó Una noticia Y por ahí A veces Se encuentra Con la respuesta Del público Que no sucede siempre No siempre te encontrás Con la respuesta Del público Y cuando el público Te responde Algo que vos pensaste Dijiste Y ahí Caes a la cuenta De lo que generas ¿No? Y yo creo que Es importante también Lo que te dice el público No hay que cerrarse En que uno es dueño De la verdad Y que la gente Tiene que acomodarse A lo que uno dice No creo que Lo que se llama feedback Tiene que ver Con la construcción Colectiva Entre el público ¿No? Y lo que uno comunica También Es un proceso De construcción Continua Que a veces pasa Que vos haces un proyecto Esto no te sale Buscas por otro lado No, no, no El éxito es algo Que dura así Esa es quizás Lo que más critico De las nuevas formas De comunicación Hay una forma De comunicación Muy rápida Instantánea Que justamente No permite La elaboración De un juicio crítico La decodificación ¿No? Las cosas pasan Instantáneamente Hoy en las noticias Es más importante Un titular Que el desarrollo De la noticia Yo a través del titular Yo no formo mi opinión No sigo el desarrollo De la noticia ¿No? Fíjense en los medios Lo que se llama Zócalo Ponen zócalos ¿Sí? De un hecho ¿No? Y uno ya a través de eso Ya se informó Y no Y el hecho es algo Muchas más cosas ¿No? El hecho social Se involucra Muchas más cosas Es mucho más complejo Es mucho más complejo Pero está pasando En que todo Tiene que ser muy rápido Efímero Y mientras más rápido Mejor Porque me dan Ganas de otra cosa Y después otra cosa Es como el consumo ¿No? La comunicación Se ha transformado En algo también Un producto de consumo ¿El consumo qué es? Yo consumo esto No tengo más Quiero otro Con la comunicación Con las noticias Con la información Pasa lo mismo ¿No? Tengo esto Ya está Ahora esto Ahora esto Ahora esto Y nunca proceso Esa información ¿No? Cuando yo tengo mucho de todo No tengo nada También lo que pasa con esto Es que se terminan haciendo Formas críticas de roño Claro Claro La famosa posverdad Que hablábamos recién Justamente ¿Sí? No es Uno cree que está informado Cree que se informó Cree que se involucró En el fenómeno social Y no Nada No pasó Fue atravesado Por un montón De información Y manipulado Muchas veces ¿Eh? Manipulado Muchas veces Por la información Y creo que Lo de adictivos Vulnerables Es una Una de las consecuencias Que están teniendo Las redes sociales Pero Pero Sigue siendo Una interesante forma De democratizar La información ¿Eh? Porque Todos podemos Ser productores De información Ser protagonistas En la información Pero también Justamente Genera eso ¿No? Que Que la gente Este más pendiente De las redes sociales Que del hecho en sí De la realidad en sí ¿No? Eso pasa Lo que decíamos Hace un ratito ¿No? Yo comento en Facebook Una noticia Y yo ya creo Que ya participé Y no es así Si me divierto mucho Con las redes Me parece que Tienen su cosa divertida También También miro memes Los comparto Y Admiro mucho A las personas Que los crean Realmente Se piensa ¿Por qué no se me ocurre A mí eso? Se me parecen geniales Hay gente que vive Eso inclusive ¿No? Hay gente que vive eso Este Pero si Considero Que es importantísimo Que Es una Es una responsabilidad Como Como comunicador Como docente Que Las fuentes Chequearlas Realmente Estar lo más cercano A la verdad posible A la realidad ¿No? Que lo que Que yo estoy informando O con lo que yo me informo Este lo más cercano A la realidad ¿No? Y después Yo elaborar A mi juición ¿No? Y me gusta también Y siempre trato De que De dar la posibilidad De las distintas Perspectivas De un mismo hecho ¿No? De la misma realidad ¿No? De la misma realidad Claro ¿No? Porque por ahí a veces Uno también comete Lo que se llama En comunicación Y también En la ciencia Que es la ilusión De transparencia ¿Qué es la ilusión De transparencia? Solamente busco Aquellas noticias Que están de acuerdo Con lo que yo pienso Y es un error Inclusive Del lado que estés ¿Sí? Del lado que estés Hay que Siempre contrastar Fuentes Percepciones Perspectivas Noticias Medios Y contrastarlos Y ahí uno elaborar Su juicio No No creo que haya Nunca tuve Si me tuve la suerte De trabajar en medios En los cuales Se me dio muchísima libertad Inclusive a veces Demasiada Yo me hubiese limitado Tuve otras épocas De que no reconocía límites Al aire No reconocía ¿Te arrepentís? Sí, sí Creo que en una época Si me volviera a escuchar Algún programa de radio No me gustaría Diría que no estuvo bien Bueno, pero de eso se aprende Claro, ¿no? Quizás Sobre todo porque el humor El humor es Es a veces En esa impunidad Que tiene el humor ¿No? El chiste Sí Creo que cometí errores Cometí errores Por no tener en cuenta Quizás lo que podía ocasionar Es un chiste A veces el chiste Puede ser muy Danilo Como también puede ser Un instrumento muy interesante Para pensar Para generar en el otro Interpelar a la otra persona Pero Nunca me sentí limitado Y considero que Todavía no logré lo que quiero Porque si no me aburriría Si yo ya sé que logré lo que quiero Ya está No sé Todavía El día que no me ponga nervioso Cinco segundos antes de salir al aire Que me pasa siempre Ya está Dejo de hacer radio Porque realmente es la magia Esa de De la densidad De llegar al momento de salir al aire De 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 todo lo que Que genera Saber que Hay entre otro lado Escuchándote Y que vos estás De este lado del micrófono Es Es eso No sé No me conformaba todavía No logré mis expectativas Porque siempre tengo atrás Y sobre todo Tomar conciencia De muchas cuestiones Que tienen que ver Con lo social ¿Sí? Por ahí Creo que Lo que decía hoy Las cuestiones de género La perspectiva de género Me parece que Nos ha hecho entrar en crisis O a unas matrices Este De pensamiento De patriarcales Este Este O normativas ¿No? Eh Creo que Es una construcción colectiva Muy importante esa La de La igualdad de género Porque trae Con Consigo Eh Otras Igualdades ¿No? Que tienen que reconocer Otras En entidades E identidades Sociales ¿No? Eh Por eso creo que Eh No volvería a ser Muchas cosas que hice Muchas de las cosas que hice O Por lo menos No las haría de esa forma Y Y considero que Que Hoy en día Es la mejor forma Que yo encontré De hacer radio Porque siento que Ahí Tengo otros compromisos Este Me involucro de otra manera Es diferente el público Es diferente el público También Este No dejo muchas cosas De las que hacía Como Por ahí Cierta Esquizofrenia radial Como le llamo yo Porque hago algunas locuras Todavía Pero Eh Si soy más consciente O más sensible A esas cuestiones ¿Eh? Quiero que tenga una responsabilidad De 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 Si No se El tema de democracias Occidentales Es Es un término Que no 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 A qué llamamos Democracias en el principio Y a qué llamamos Democracias occidentales Las democracias occidentales Si hablamos de Europa ¿Sí? No son democracias perfectas ¿Sí? Porque generan muchas desigualdades. ¿Sí? Muchas desigualdades. Y si realmente las nuevas tecnologías están en contraposición o de una vereda dentro de esas democracias, me parece que es discutible. Inclusive hasta me parece que es mezquino la hipótesis que plantea el autor. Me parece que está dejando de lado muchas otras cuestiones que tienen que ver con lo que sí aportan las nuevas tecnologías, que no significa que una cosa no esté de la mano de la otra, alguna cosa esté en contra de la otra. Yo creo que la democracia y las nuevas tecnologías pueden ir de la mano. Pero ¿saben quién es? Quien realmente debe regular eso y debe actuar en función de eso y debe lograr justamente que los medios sean democráticos es el Estado. Pero yo creo que hacemos referencia a que las democracias están en una época más antigua y como que la tecnología va mucho más avanzada al concepto que tenemos de democracia. Y quizá por eso planteo que no van de la mano. Porque además también entra en juego el concepto de la sociedad. Que la sociedad también va mutando y mucho. Quizá el concepto de democracia no está muy bien adaptado a las sociedades que tenemos ahora. Quizá va por ese lado. Puede ser. Lo que pasa es que también hay que analizar el término democracia. Porque la democracia no es solamente un sistema electoral. La democracia es una forma de vida que implica todos los aspectos de la vida justamente. Y yo no sé si las democracias occidentales, sigo siendo crítico de ese término democracias occidentales o sociedades occidentales, porque es un punto de vista bastante etnocéntrico, ¿no? Sí. Eurocéntrico. Eurocéntrico. ¿Sí? Como son democracias perfectas, ¿no? Y no son perfectas como no son ninguna sociedad perfecta. No existe la perfección social. No, ni siquiera modelo. No, pero sí es cierto que quizás las democracias deberían ayornarse, pero insisto, hay un protagonista esencial en ese equilibrio entre la sociedad y los medios de comunicación que es el Estado. ¿Y el Estado quiénes somos? Todos. ¿Sí? El Estado somos todos. El Estado no es el gobierno. El Estado es una herramienta. El gobierno es una herramienta del Estado. ¿Sí? Pero el componente más importante del Estado es la sociedad civil, que somos nosotros. ¿Eh? Quienes debemos ser los que debemos justamente lograr que se democraticen los medios de comunicación. Sí. Los medios de comunicación no son democráticos. No. Los medios de comunicación están cada vez más concentrados, cada vez más concentrados, y cada vez más concentrados suceden en la Argentina, hoy. Los grandes medios de comunicación no solamente manejan la televisión, la radio, manejan la provisión de internet, manejan las redes sociales, manejan los medios tecnológicos para la comunicación, porque también producen los celulares, porque también producen los software de las computadoras y los medios de comunicación. O sea, eso realmente es manipulación. Sí, yo creo que ese monopolio también está implicado en el gobierno de turno. No sé si está... O sea, va pasando a través de los años, ¿no? Pero la mayoría de las veces siempre está... Y el gobierno... A ver, para que el Estado permita que esto suceda, hay un gobierno que, del uso del poder, justamente, o de las herramientas del Estado, permite que eso suceda. Sí, porque si no hay alguien que lo permita, no pasa. Pero la democracia, ¿qué nos ofrece, justamente? Los caminos legislativos, ¿sí? Para que esto no suceda. Es decir, hay leyes que deberían establecerse o deberían regular esta situación. Pero, ¿qué pasa? La democracia, justamente, quien es el poder, ¿sí? Vamos a darle un ente al poder, ¿sí? Utiliza la democracia como un sistema netamente electoral. Entonces la gente cree que cuando estableció su voto, ya cumplió su rol ciudadano. Y justamente, el gran triunfo de estos sectores concentrados, de este poder, es que creamos que cuando elegimos a un presidente o al poder ejecutivo, ya hicimos nuestro rol ciudadano. Y no. Y el rol ciudadano más importante es cuando elegimos a nuestros representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes? Los legisladores. ¿Quiénes elaboran leyes? Los legisladores. ¿Sí? Y para que no suceda que los medios se sigan concentrando, tiene que haber leyes que lo regulen. ¿Y quiénes regulan esas leyes? Los legisladores. Y mirá, las grandes novelas distópicas de los años 70 hablaban de eso, ¿no? Black Runner es un reflejo de eso, y bueno, tantas más, ¿no? Tantas más. No sé si es dentro del plano de la ciencia ficción. Claro, y si lo ves posible, ¿sería para un futuro próximo o más bien lejano? No me gusta mucho profetizar porque estaría justamente en contra de todo lo que dije recién con respecto a ser cuidadoso con lo que uno dice y comunica. Pero creo que si realmente los estados no toman la responsabilidad de garantizar como derecho humano la comunicación, porque es un derecho humano, corremos el riesgo de que justamente estas grandes corporaciones, estos grandes poderes concentrados que manejan cada vez más los medios de comunicación, sí, nos lleven para el lado de aquellas novelas distópicas de los años 70 donde hay un ojo de un gran hermano que todo lo vea, ¿no? No. 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 obviamente con algunos reparos, pero sí yo creo que hay, y está comprobado, hay cierta adicción a estos aparatos tecnológicos que todos padecemos. ¿Y crees que es coincidencia o causal? No, creo que tiene que ver justamente con esta sociedad de consumo que nos hace que estemos continuamente consumiendo algo y lo más fácil de consumir hoy es justamente la comunicación que está hoy más al alcance de la mano que nunca, justamente en la mano, está acá en un aparato celular, nos comunicamos continuamente y estamos continuamente necesitando que la gente se comunique con nosotros, estar comunicados, pero desde el punto de vista virtual, ¿eh? Este, nuestra, este, nuestra autoestima, nuestras personalidades funcionan de acuerdo a la cantidad de gente que nos sigue, nos me gustea o nos, este, se conecta con nosotros, ¿no? Y si eso no sucede, este, mi personalidad, mi psiqui se ve afectada. Hoy las grandes, este, depresiones justamente que sufren los seres humanos, tienen que ver con esas cuestiones, ¿no? Con la exclusión de un mundo digitalizado y virtual, ¿no? Lo que sucede a través del bullying, ¿no? A través de las redes sociales, este, por eso creo que muchas veces son muy dañinas las redes sociales si no son utilizadas a conciencia. Todo lo que hacemos en la vida sin esa conciencia es peligroso, es peligroso. Todos los excesos son peligrosos. ¿Es que tenemos que tener responsabilidad con las redes sociales, pero justamente no, no se tiene? Mirá, los griegos hace miles de años decían nada en exceso. Algo sabían los tipos, ¿no? Este, nada en exceso. Y todo en exceso es peligroso. Todo en exceso es peligroso. Y creo que justamente el exceso de comunicación es peligroso. Es peligroso. ¿Qué es lo que hacemos en la vida sin esa conciencia? Uff, qué difícil. En épocas de grietas es muy difícil. ¿Talí? Pero no, es difícil, ¿no? Porque parece ser que el mundo te obliga a estar de un lado o del otro. Inclusive sucede algo que yo le he llamado censura previa. ¿No? Que es cuando vos estás en un ambiente y se opina algo, ¿sí? Vos ya estás obligado a ser parte de eso. De alguna de las dos opiniones. Y siempre se produce una polarización, ¿no? Hay una que dice A, otro que dice B. Y si decís C, estás como... No, no existís. No podés ser, no podés ser. Vos tenés que ser A o B. Tenés que estar de este lado o de este lado a la brega. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Imaginate dentro de la comunicación, imaginate dentro de la comunicación periodística, ¿no? Del manejo de la noticia, del manejo de la realidad del día a día. En donde hay continuamente parecer que vos tenés que ser parte de un lado o del otro. Es muy difícil. Creo que es muy difícil, pero sí creo, sí creo que tiene que haber ese margen justamente para poder analizar. Porque si no, como tenemos eso que decía recién yo. Ilusión de transparencia. Solamente yo me identifico con aquellos que piensan igual que yo. O busco aquellas noticias que dicen lo que yo quiero escuchar. Y eso es peligroso. Es peligroso porque justamente genera esto. Y cuando eso lo vemos que se transforma en violencia. Porque es un paso muy cercano, ¿no? No sé si vieron la película La Ola. Seguramente a Sergio se las habrá pasado. Porque es una película que justamente... Los seres humanos somos complicados. Un ser humano es un ser complicado. Y con un arma como es la comunicación, en un mal uso se transforma en un arma. Y realmente la exaltación de la violencia a través de las redes se ha dado justamente por esto, ¿no? Porque yo estoy de este lado, allá están los otros. Y los otros son enemigos. Claro. Pasa de ser alguien que... Como el otro es un... Diferente a mí, como es diferente a mí, es peligroso. Y eso es tremendo. Es tremendo. Y creo que las redes sociales se han potencializado eso. Porque lo estamos viendo y está sucediendo en América Latina. Donde están apareciendo justamente, vamos a visitar Brasil y algunos lugares más. ¿No? Donde están surgiendo estos líderes que están aprovechando estas grietas. Sí. ¿No? Tomando parte de un bando y exaltando, exacerbando justamente esos odios. La xenofobia, la homofobia. La ahora aporofobia, que es la fobia de los pobres. Otra que ha aparecido nueva y es interesante analizar. ¿No? Este... Que es peligrosísimo. Periodosísimo. Esperemos que los jóvenes estén teniendo una responsabilidad muy grande justamente. Yo creo que los jóvenes son... Las jóvenes son quienes tienen esa responsabilidad de tratar de ordenar un poco lo que les hemos dejado. Esto de grietas y violencia y tanta cosa. Bueno, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Espero que les haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!